Los que están en la tribuna son de palo, por favor, la presión Este equipo viene jugando así Y con esto también, primer plano La presión es lo que lo tiene loco, la presión es lo que lo tiene loco Con esta, ¿quiere show? Otra cámara, la otra ¿Quieres show? Ya, ¿quiere show? Sí, payasada ¿Quieres show? Otra cámara, la otra cámara, ¿quiere show? De guacho El público es de palo, ¿viste? Sí, los que están en la tribuna El señor Fotos Y durante 53 años el señor viene diciendo El público tiene que llenar el nacional Sí, nada, mentira Porque el público es importante en los partidos Mentira, mentira O sea, nos ha hueviado durante 53 años Oye, respeto que hay una dama acá y todavía mientes Ah, ahora hay damas, ahora hay damas Sí, ahora hay damas Y todavía inventas, tonterías Ya, ya, ya Pero ¿cómo? Ahora, yo no soy bombita Yo no soy bombita Señor, conmigo no se meta No, yo no te digo bomba Porque te han regalado como loco Conmigo no se meta Yo no soy bombita, señor Fotos Ubíquese Pues, eléctrico Para responder No, no, no Nada más, Leo Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, no, 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 ya Cada quien tiene, pero decir y repetir que la cancha es chiquita Que la gente está ahí un poco más y se mete a la cancha ¿Qué cosa tiene que ser? ¿Qué? ¿Acaso se llama históricamente el 12? Pero eso no juegan O sea, que Paraguay quiere tener una caldera ahí Sí, eso lo que quieran ¿Viste que concorda con Omar cuando dice que usted es eléctrico? No, señor Señor Me ha dicho que usted es eléctrico Es que yo tomo Yo tomo las cosas Y las dijeron de quien viene Yo no tengo No me afecta Absolutamente nada Yo estoy tranquilo Yo no tengo